Queridos amigos y hermanos, aquí estamos en el Centro Internacional Maranata, Colombia, donde estamos afilitando en la Casa Ayubá. Aquí me ven en la plataforma que por la gracia de Dios yo diseñé. Aquí en este lugar, aquí están los trabajadores, los luchadores, haciendo un trabajo maravilloso, un trabajo muy bonito. Y nos estamos alistando para la gran inauguración el 3 de abril de este año, dos días antes de mi cumpleaños. Así que este va a ser para mí como un gran regalo de cumpleaños. Queridos amigos y hermanos, saludo al Pastor Joel que no está aquí con nosotros. Saludo a todos mis amigos y hermanos y nos preparamos para llenar a Colón y a Panamá con la gloria de Dios. Nos pasamos mucho y lo quiero. A eso vine. Chao.